Todo controlado, todo coordinado, chicas, perfecto. Entonces arrancamos con el bloque deportivo del PBO Digital by Willax porque la programa SAO, como dice mi tío Alejander, Godo 40. La programa SAO de la Liga 1 ha sufrido modificación. Claro que sí, no se va a jugar tres partidos hoy día, solo uno. Alianza Lima frente a Cienciano Cusco. Para el día lunes se juegan cinco partidos. Cienciano con Universitario. Cantolao con la SC. Alianza Universidad con Club Centro Deportivo Municipal. Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo porque jugará... ¿Se quedó congelado? Ok, listo. Seguimos entonces con UCB, Sport One Cayo. Voy con Melgar de la equipa. Y para el martes tenemos tres partiditos. Puntito para ti. Carlos Stein con UTC. San Martín con Binacional y Yacuadamba con Atlético Grau. Cierra la fecha Ayacucho. El puntero hasta ese momento seguirá siendo puntero, digo yo, frente al Manuche. Buen partido el que cierra la fecha número 9. ¿Y por qué se modifica esto? Porque claro, Ricardo Gareca ha convocado a los muchachos para entrenar con la selección. Y esto va a tener que generar una modificación. Con lo cual no estoy de acuerdo. Ricardo Gareca sacó su lista de convocados para estos días de entrenamientos entre el primero de septiembre y el 5, donde trabajará en Videla. De convocado, Carlos Cáceda, arquero de Melgar. Está Carballo. También Aldo Corzo, universitario de deportes. Cristian Ramos de Lavallejo. Eduardo Caballero, defensa de Municipal. Paolo Fuentes, también defensa, pero de Melgar. Nilsson Lodiola, de Sporting Cristal. Jesús Pretel, del Melgar. Armando Alfajeme, de la U. Cristófer González, de Sporting Cristal. Rodrigo Vilca, de Muni. Yoshimar Oliva, de la San Martín. David Dioses, de la Franja, o sea, de Muni. Raciel García, de Lavallejo. Oslin Mora, de Alianza. Sandro Rengifo, representa al Cantolao. Sporting Cristal aporta con Kevin Sandoval. Uno más de Municipal, que es Matías Zucar y Binacional con Aldair Rodríguez. Un jugador que solicitaban muchos. Seguimos con más información porque la mala suerte llega en mancha. Llega Paolo lesionado y ahora Einson Flores tendrá que ser sometido a una operación por un cirujano plástico. Dice la información de su equipo del Oreja Flores. Pues lamentablemente, luego del choque del fin de semana, Oreja Edinson Flores, ante el New England Revolution, que se jugó el día 25, sufrió un golpe muy duro. El doctor Stephen Baker, cirujano plástico, va a realizar la cirugía el 31 de agosto. Y se espera que Edinson esté fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas. Dice que tiene múltiples fracturas a la altura del ojo, o sea, entre el párpado y la vista. Felizmente que no fue a mayores para el jugador más simpático que tiene la selección nacional. Bueno, ¿cuál es el equipo que le caería mejor a Lionel Messi? ¿O cuál sería el país? Irse a Inglaterra, algunos dicen que mucho frío hace Inglaterra. Pero ¿qué tiene que hacer el frío si te vas a levantar como 100 millones? Pero a Lionel Messi esas cosas no le gustan. Pero va a estar con el cungagüero, va a estar con Pep Guardiola, su mujer habla inglés perfectamente. Por ahí la acomodaría. Pero del otro lado lo están llamando el Fideo Di María y Neymar le han dicho, Lío, aquí el hombre, el del billete, al Jeraifi, ya tiene todo listo, ven, somos mancha, volvemos a ser. Y lo está pensando. O se irá a Italia. ¿Quién creen que se podría juntar con Cristiano? No, pero a la Inter podría caer. En las últimas horas han aparecido unas pintas, unos dibujos de un artista italiano que radica en Barcelona y donde hace sus mejores exposiciones. Y ha dibujado esto, es Lionel Messi vestido de Che Guevara y le ha titulado al comandante en agradecimiento a todo lo que ha hecho Lío Messi. Pero no solamente dibujó de esta manera a Lío, sino en otra ocasión lo puso casi en la condición de Jesucristo al número 10 del Barcelona. Pero la última información es que un hacker se metió a la cuenta del Cruzeiro y lo ha colocado como jugador oficial, ya ha contratado. Es decir, los del Cruzeiro estaban felices de la vida hasta que se dieron cuenta que todo era producto de un hacker. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Concentenario, ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización. Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.